Te recuerdo así, tu pelo en libertad Hielo ardiente diferente a las demás Te recuerdo así, dejándote admirar Intocable, inaccesible, irreal, irreal Fría como el viento, peligrosa como el mar Dulce como un beso, no te dejas amar por eso No sé si te tengo, no sé si vienes o te vas Eres como un potro sin lo más Te recuerdo así, jugando a enamorar Vanidosa, caprichosa, ideal Te recuerdo así, amando sin amar Impasible, imposible de alcanzar Fría como el viento, peligrosa como el mar Dulce como un beso, no te dejas amar por eso No sé si te tengo, no sé si vienes o te vas Eres como un potro sin lo más Fría como el viento, peligrosa como el mar Dulce como un beso, no te dejas amar por eso No sé si te tengo, no sé si vienes o te vas Eres como un potro sin lo más No sé si te tengo, no sé si vienes o te vas Eres como un potro sin lo más No sé si te tengo, no sé si vienes o te vas Fría como el viento, peligrosa como el mar Dulce como un beso, no te dejas amar por eso